Bueno, por el caso de Di María, las circunstancias, a ver, el corazón lo aleja de Miami, el corazón lo aleja de Miami, pero las circunstancias lo acercan cada vez más, y explico por qué. Yo había contado en su momento que el futbolista que Messi quería tener en Miami era precisamente Ángel Di María, porque su contrato vence ahora el 30 de junio con Benfica, y queda con el pase en su poder. El problema es que Ángel Di María tiene muchas ganas de que la próxima temporada sea la última de su carrera, y él siempre soñó con retirarse en el club que lo vio nacer, en su querida ciudad natal, en Rosario, él es fanático de Rosario Central, y ustedes saben que los rosarinos, o los que no saben les cuento, son algo así como los uruguayos de la Argentina, es decir, son fundamentalistas de su sentimiento, así como lo tenemos a Alvarito Izquierdo criticando todo lo que no es uruguayo, bueno, los rosarinos son algo parecido. Y para Ángel Di María lo más importante era, y es muy noble, por cierto, es el sentimiento, retirarse en su querido Rosario Central. ¿Qué pasó en las últimas horas que lo aleja Ángel Di María de Rosario Central? Él ya tenía sobre la mesa la oferta de Inter Miami. Empezaron a aparecer amenazas anónimas de personas que pertenecen, no sé, a grupos detectivos, mafiosos, lo que fuere. En Rosario, Rosario es una ciudad que tiene una conflictividad social muy elevada en la Argentina, y todas esas amenazas iban con nombre y apellido contra Ángel Di María. Fideo te estamos esperando, si venís aquí la vas a pasar mal. Empezaron a aparecer en distintos lugares, en la noche, amenazas públicas contra Di María. Y son grupos mafiosos muy pesados que se han cobrado ya muchas vidas en Rosario, lamentablemente. De hecho, la ciudad de Rosario está prácticamente militarizada. Hubo inclusive intervención del Ministerio de Seguridad en la Argentina directa, ¿no? El gobierno nacional interviniendo sobre la seguridad en Rosario. Y esto, lógicamente, pone sobre aviso lo que el sentimiento de Di María marcaba. Di María sueña con retirarse en central en esta temporada que comenzará después de la Copa América, pero estas circunstancias nos la alejan cada vez más. Por lo tanto, lo que creo que va a pasar, y no solamente lo creo, tengo información. Ángel Di María, por estas horas, estaría haciéndole caso mucho más a su cabeza que a su corazón. Y probablemente, pasada la Copa América, se informe oficialmente que Ángel Di María, como adelantábamos un mes atrás aquí en el entretiempo, también estará llegando a la MLS, estará llegando al Inter Miami, lo cual a mí me parece que es una muy buena noticia, porque más allá del grupo de amiguetes que dice Claudia, Di María está terminando la temporada en un muy buen nivel en Benfica, y creo que será un muy buen aporte para el fútbol de los Estados Unidos contar con un jugador de su jerarquía. Necesito mi derecho a réplica, señorita García de Ángel. Sí, 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 pero un segundo antes, Alvarito, porque yo también la necesito, porque no me van a poner en mi boca palabras que yo no he dicho, yo no he criticado el grupo de Leo Messi, simplemente he dicho su grupo de amigos, no lo he criticado, eh, querido Juanjo, que parece que no se puede hablar aquí de Argentina, por favor, Alvarito, te toca. No es del todo lo que acaba de decir, Juanjo, por eso permitime el derecho a réplica. Escuchame, Juanjo. David Beckham, Lionel Messi, le tienen que agradecer al club atlético Peñarol, que la semana pasada eliminó a Rosario Central de la Libertadores, entonces, ¿qué va a hacer María a jugar a Rosario Central si no tiene Libertadores? Como lo eliminó Peñarol de la Libertadores al equipo rosarino, María, por supuesto, se viene a jugar a Miami, a jugar torneos importantes. Pero es que no es por eso, vos tenés que haber escuchado y tenés que haber visto las amenazas, y que son de verdad muy graves, muy serias. La vi, lamentablemente la vi, lo vi. Es lamentable. Es lamentable. Realmente, fuera de toda broma, es lamentable que eso esté pasando, como le había pasado anteriormente a la esposa de Messi también, el negocio de su familia que había recibido tipos de amenazas. Sigue a la Selección Nacional Mexicana en Fox Deportes, en su encuentro épico contra la valiente escuadra boliviana. No te puedes perder México, Bolivia, en vivo y en inglés por Fox Deportes.